... Cuando se dice que estamos en una situación de gripe, digamos de epidemia de gripe, porque tenemos más de 100 asuntos por cada 100.000 habitantes en gripe, pues nosotros tenemos 150 asuntos por 100.000 habitantes, o sea, tenemos una epidemia judicial. Es la preocupación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la alta litigiosidad de nuestra comunidad, también por el colapso que provocan los conflictos laborales de diversos colectivos de la Administración de Justicia. Lorenzo del Río ha presentado esta semana en el Parlamento la última memoria anual del Alto Tribunal Andaluz. Es la preocupación que el propio Lorenzo del Río reconoce creciente en la misma medida en la que se agrava el colapso de la justicia. Bienvenidos, buenos días. En seguida les hablamos de este asunto, como de estos otros temas que ya adelantamos en titulares. La Junta está adelantando en cuatro años la estrategia energética de la Administración andaluza, prevista hasta 2030. Se está actuando para alcanzar el 30% de eficiencia en el parque edificatorio propio. Un buen ritmo realista, medible y conseguible, según ha expuesto el Ejecutivo en sede parlamentaria. El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel de Libes de Castro, será citado finalmente como compareciente ante la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Tras la ampliación del listado, esta semana, será escuchado sobre la proposición de ley para la ampliación de regadíos en zonas de la Corona Norte del Espacio Protegido. La Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul trata el proceso de cierre controlado del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva, en Huelva, con tres de sus vasos clausurados. También la situación actual de los puertos andaluces y la concesión de banderas azules. Andalucía se dotó, la pasada legislatura, recuerden, de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción con el objetivo de detectar posibles casos de irregularidades que se den en el seno de la Administración, también para proteger a las personas que las denuncien y promover políticas para evitar el fraude y esa corrupción. Después de varios meses de funcionamiento, hoy sondeamos el trabajo de este órgano con cuyo director, Ricardo Puyol, hablamos en nuestro programa. Y seguimos compartiendo lo que ofrece la Biblioteca del Parlamento con los usuarios y trabajadores de la Cámara, que bien la conocen. Esta semana nos detenemos en la biografía del periodista y escritor sevillano Manuel Chávez Nogales. Andalucía ha adelantado en cuatro años las acciones previstas en su estrategia para el ahorro energético hasta 2030. El objetivo es conseguir una eficiencia de hasta el 30% en el parque de edificios públicos andaluces. El consejero de Industria, Energía y Minas dice estar contento con el ritmo que se ha emprendido en la consecución de esos objetivos. Andalucía como referente en sostenibilidad y en la lucha contra el cambio climático. Es el propósito del gobierno andaluz expresado en sede parlamentaria esta semana. Entre los objetivos más destacados se encuentra el de revertir la alta dependencia de combustibles fósiles y minimizar el impacto económico que el coste de la energía está teniendo para ciudadanos y empresas. La administración ha avanzado, para dar ejemplo, en su compromiso y ya ha adelantado en cuatro años sus previsiones establecidas hasta 2030 en cuanto a ahorro energético en el parque edificatorio de su propiedad, como las sedes administrativas y edificios públicos y en dotaciones de soluciones renovables. Desde la oposición se ha hablado hasta de energía nuclear. Si utilizáramos otra energía limpia como es la nuclear, que no genera gases de efecto invernadero, que no contamina, que no requiere ocupar grandes espacios provocando impacto visual en el entorno rural, que genera mucha energía con poco uranio, que el uranio sostiene la naturaleza sin que su precio esté sujeto a cambio, como el de otros combustibles, y que puede generarse esta energía durante el 90% de las horas del año. Ustedes proclamaban en su programa electoral que reforzaremos nuestra actuación en la lucha contra el cambio climático, teniendo como referencia e impulsando la ejecución del Plan Andaluz de Acción por el Clima. Pues bien, o esa proclama era una falacia o su acción de gobierno es absolutamente inadecuada para cumplir sus promesas y sus objetivos. ¿Falsedad o incompetencia? Es ahí la duda. Miren, a mí me hubiera gustado realmente que hubieran hecho propuestas más constructivas, más propositivas, que hubieran analizado realmente el Plan de Ahorro Energético desde el rigor, desde la seriedad, alejándose sobre todo de la demagogia y del populismo fácil. El consejero de Industria, Energía y Minas también se ha referido a los esfuerzos que se desarrollan en torno a la reducción de emisiones en la industria andaluza. La tasa de crecimiento interanual de emisiones de CO2 de la industria manufacturera andaluza está actualmente en 3.713 kilotoneladas de CO2 en 2020, es el último dato contrastado. Es un 16% más bajo que el 2017. Es decir, también nos estamos ocupando y eso forma, está en el corazón de los planes crece de industria, en la totalidad de planes sectoriales, de que la industria sea una industria más sostenible, más eficiente energéticamente y más respetuosa con el medioambiente y con la lucha del cambio climático. El vertedero de Nerva en la provincia de Huelva ha vuelto esta semana a la actualidad del Parlamento. Ha sido a raíz de una pregunta del Grupo Socialista que se ha interesado por la evolución del proceso trazado, fijado, por lo que viene de Andalucía para llevar a cabo una clausura controlada por fases, por cierta, no exenta de polémica. El consejero de Sostenibilidad se ha referido también en la comisión, que es de su competencia, a la situación de los puertos deportivos y la concesión de las banderas azules para este verano en Andalucía. El señor Moleno Bonilla, el señor presidente de la Junta de Andalucía, anunció que ustedes iban a proceder al cierre de este vertedero de manera progresiva. Díganos, ¿cuáles son los plazos y la hoja de ruta que ustedes tienen previstas para el cierre definitivo del vertedero de Nerva? ¿Se van a sentar de una vez por todas con la ciudadanía de la comarca minera y van a escuchar lo que quieren y reclaman? Porque en la pasada campaña de las municipales les faltó tiempo a ustedes para pedir el voto a la ciudadanía aseverando con lo que nosotros consideramos de vergüenza política que si los ayuntamientos eran de su color político tendrían más posibilidades por la cercanía con la Administración andaluza. Es decir, que se les escucharía más. Pues bien, en la cuenca minera de Río Tinto los ayuntamientos siguen siendo socialistas. ¿Significa esto, señor consejero, que ustedes van a seguir sin sentarse con ellos? No deja de ser paradójico que ahora sea el Partido Socialista el que abandere el cierre del vertero de Nerva. El vertero de Nerva es hijo político del Partido Socialista de Andalucía. Se impulsó con un alcalde socialista, se autorizó bajo gobierno socialista, se impulsó y se amplió y se amplió la última de las autorizaciones ambientales, recordemos, con un señor espadas cejas de viceconsejero de Medio Ambiente, nada más y nada menos. O sea que bienvenido al cierre ordenado de Nerva, bienvenido después de haberlo impulsado ustedes. nosotros desde la Junta de Andalucía lo único que estamos haciendo es cumplir nuestra palabra. El Partido Socialista impulsa, amplía y promueve el vertero de Nerva. El Partido Popular lleva ya tres vasos cerrados, tres vasos cerrados, haciendo cumplir la normativa medioambiental. Tres vasos cerrados. ¿Cuántos cerraron ustedes, señora Rivas? ¿Se lo digo yo? Cero, cero, lo ampliaron, lo ampliaron. Así que menos lecciones, menos lecciones acerca del vertero de Nerva, menos hablar de manipulación a la población de la cuenca minera y más cumplir sus compromisos que es precisamente lo que está haciendo el Gobierno de Juan Manuel Moreno. ¿Qué puertos andaluces de gestión autonómica han recibido esta temporada el distintivo de bandera azul que otorga la Fundación Europea para la Educación Ambiental y la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor en reconocimiento a la calidad medioambiental y a la labor formativa? Los puertos por los que usted pregunta en Andalucía son nada más y nada menos que nueve, nueve. Se lo detallo en Punta Umbría, en La Cristina, Mazagón y El Terrón en la provincia de Huelva, La Caleta de Vélez en Málaga, Chipiona, Rota y Santipetri en Cádiz y el puerto de su ciudad de Roquetas de Mar en la provincia de Almería. Hubieran podido ser, podían haber sido dos puertos más pero se trata de dos puertos que están en obra, el de Ayamonte y el de San José en Huelva y en Almería y por lo tanto no han podido optar a esta distinción. El año que viene iremos a por ella sin lugar a dudas. Estas banderas azules certifican la calidad de las instalaciones que gestiona la Agencia Pública de Puertos de Andalucía que depende de esta consejería y premian a los puertos por su información y educación ambiental, por su gestión sostenible, por su seguridad y por la calidad de los servicios que ofrecen. Para las valoraciones, los técnicos de la Fundación Europea para la Educación Ambiental y de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor realizan un minucioso análisis en estas instalaciones portuarias en las que se tienen en cuenta criterios como la sostenibilidad ambiental, la calidad del agua, la gestión de los residuos, la promoción del transporte sostenible, la eficiencia energética, la integración paisajística con todo el entorno. Estas banderas azules no hacen más que refrendar la apuesta decidida y clara del Gobierno por una transición real hacia puertos verdes. Y finalmente, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel de Libes, si comparecerá en la Comisión de Fomento donde se va a tramitar la proposición de la IDPP y Vox para reordenar los cultivos de regadíos en la Corona Norte del Condado de Huelva. Una decisión que pretende acallar las críticas levantadas una vez que se dejó fuera de los comparecientes al propio Miguel de Libes. La mesa de la Comisión de Fomento de Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento de Andalucía ha ampliado la lista de comparecencia por la Ley de Regadíos en torno a Doñana. La relación inicialmente aprobada con los votos de los grupos proponentes Popular de Andalucía y Vox en Andalucía cita también tras reunirse esta semana al presidente del Consejo de Participación de Doñana Miguel de Libes de Castro. Vox ha justificado su voto en contra de la comparecencia de De Libes en que ya ha acudido con anterioridad a la Cámara. Los populares señalaron que en esta ocasión se trataba de contar con comparecientes que no estuvieran en la gestión directa sobre el terreno. El propio De Libes criticó la exclusión más que por él del que se conoce su opinión al respecto por lo que se transmitía. Esta es la única nueva incorporación al estado de las 23 entidades instituciones organismos y personas citadas. La ampliación se ha producido después de la protesta de los grupos parlamentarios de la oposición de izquierdas. Todos ellos habían solicitado la presencia del científico. La pasada semana la vicepresidenta tercera del gobierno Teresa Rivera descartó que fuera a comparecer en la comisión y sugirió que se invitara a expertos vinculados con el Parque Nacional de Doñana en alusión a De Libes y al director de la estación biológica Eloín Revilla. La ministra para la transición ecológica y el reto demográfico señaló que seguro que se aprendería más. En las últimas horas la representación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir también ha declinado su comparecencia. El Plan Andaluz de Prescripción de Actividad y el Ejercicio Físico se enmarca en los compromisos adquiridos en ese Pacto Social y Económico de Impulso de Andalucía y dentro de ese Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia que le he citado anteriormente. Así que para llevar a cabo esta estrategia la Conferencia Gestorial del Deporte ha establecido diferentes metas a alcanzar. La meta número uno es la aprobación en la comunidad autónoma de un plan de prescripción de actividad y ejercicio físico. La meta número dos disponer de un sistema de herramienta digital que dé soporte al plan de prescripción y les ruego que tengan atención a estos dos primeros puntos que la comunidad autónoma desarrolle ese plan de prescripción y que la comunidad autónoma disponga de un sistema de herramienta digital que dé soporte a la prescripción. Tenemos un problema de sedentarismo de la población está claro eso provoca muchos problemas y este plan trata de acometerlo y además no es algo nuestro sino que como nos dice viene de los fondos de resiliencia está planteado en el consejo territorial y es algo que la Junta de Andalucía comete y nos parece muy bien. La duda es ¿qué hacemos para que los niños y sobre todo las niñas se inicien en el deporte y lo que es más importante no lo abandonen? Señor consejero queremos ver que su plan se ejecuta conforme al calendario que su propia consejería se ha marcado queremos ver que la salud pública de los andaluces por la prescripción de la actividad y el ejercicio físico y por supuesto queremos ver también una descarga de la sanidad pública andaluza que dicho sea de paso bajo la gestión del Partido Popular no está precisamente en su mejor momento. Nos preocupa en primer lugar el daño que se le está haciendo al sistema de salud pública de Andalucía pero nos preocupa también que la sobrecarga y el colapso que tiene la sobrecarga de trabajo de médicos de familia y de pediatras y esta sobrecarga de trabajo pues impida que puedan desarrollar este plan correctamente pues para dar una prescripción médica de práctica deportiva por parte de los profesionales es necesario como mínimo establecer una pauta específica para cada paciente adaptada a las necesidades y las capacidades individuales y para esto se necesita tiempo el profesional necesita disponer de más tiempo y actualmente pues tienen muchas dificultades se sienten abrumados por la falta de tiempo y lo que priorizan es la atención inmediata a la demanda y postergan otras actividades como son los planes y los programas de salud. Consejero, le animo a que siga trabajando en este sentido usted y su equipo les felicitamos desde el Grupo Popular por esta magnífica iniciativa que se empezó a fraguar en el 2019 y que aquí estaremos para apoyarlo y para seguir sumando personas sanas a nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. El trabajo en el equipo el juego limpio el fair play actuar de manera justa y honesta durante la práctica deportiva seguir las reglas y normas establecidas y ese espíritu deportivo de competir de manera positiva es muy importante mantener una actitud deportiva tanto en la victoria como en la derrota eso se aprende a través del deporte la disciplina y determinación y la perseverancia también se aprende a través del deporte unos valores señoría que promueven la igualdad el respeto mutuo y contribuyes en lugar a dudas al desarrollo de una sociedad mucho más justa igualitaria y equitativa y es por eso que el extralado que el de la consejería el equipo de deporte ¿verdad señora Raval? trabaja sin descanso para que Andalucía sea sinónimo de deporte pero sobre todo sea sinónimo de salud y sea sinónimo de traslación de valores ¿qué es la oficina contra el fraude y la corrupción de Andalucía? ¿para qué sirve? ¿cómo funciona? ¿quién denuncia y quién investiga? seguro que son cuestiones que usted se ha hecho alguna vez y a las que hoy vamos a intentar dar respuesta bueno mejor que nosotros lo va a hacer quien mejor la conoce su director Ricardo Puyol El Parlamento de Andalucía se ha dotado de una herramienta para luchar contra el fraude y contra la corrupción se trata de un órgano de extracción parlamentaria una agencia que ya trabaja asumiendo las competencias que se venían recomendando a las administraciones públicas firmantes del tratado de Naciones Unidas contra la corrupción Es una oficina que tiene por objeto la detección de irregularidades en el ámbito de la administración pública la protección de las personas que denuncian ese tipo de irregularidades y la implementación de políticas proactivas de prevención del fraude y la corrupción en el ámbito de la administración pública a través de la elaboración de códigos de buenas prácticas a través de la participación en programas de naturaleza académica que tengan por objeto la formación de funcionarios públicos con la clara intención de ir inoculando en el ámbito de la administración en nuestro caso andaluza pues todo lo que es la política de transparencia de buenas prácticas de buenas prácticas administrativas de buen gobierno Se trata de evitar la generación de los caldos de cultivo de las grandes corruptelas según nos cuenta el director de esta oficina ya en 2019 una directiva de la Unión Europea que acaba de ser traspuesta al ordenamiento jurídico del Estado impone que las administraciones públicas cuenten con este tipo de autoridades independientes son las que gestionan el canal externo de denuncia y asumen todas las medidas de protección del denunciante cualquier persona que tenga conocimiento de alguna irregularidad en las relaciones de la administración con los administrados puede interponer denuncia a través de un canal al que se tiene acceso en la página web de la oficina contra el fraude que preserva su identidad En principio nuestra ley que es la ley 2 barra 2021 que es la que crea la oficina del mes de junio del año 2021 antes de mi nombramiento que fue en octubre abrió el ámbito de posibilidad de denuncia no solamente a los trabajadores de la administración sino a cualquier persona que tenga contacto que tenga relación con alguna irregularidad cometida por una administración en este caso las administraciones dentro del ámbito objetivo de la ley sería la administración general de la Junta de Andalucía la administración local o la administración universitaria o de cualquier empresa que tenga algún tipo de relación jurídica o económica con las administraciones dentro del ámbito de aplicación de nuestra norma ¿Y qué ocurre después? Ricardo Puyol nos cuenta cómo se avanza para resolver esas situaciones irregulares en las administraciones públicas andaluzas A partir de ese momento la oficina cuenta con una subdirección de investigación que es la que asume la competencia de tratar de corroborar el contenido de la denuncia tenemos capacidad de investigación aunque no capacidad de corrección capacidad de sanción es decir nosotros nos limitamos a detectar la irregularidad corroborarla pidiendo informes a la administración que presuntamente las ha cometido y una vez que se detecta y que se corrobora pues elevamos el informe a dicha administración con la clara intención de que corrija la actuación acometida y que es irregular efectivamente podemos recopilar material inculpatorio y si la acción presuntamente irregular es constitutiva de delito pues se eleva al fiscal que es el que interpondrá la denuncia pero con todo el trabajo ya realizado por parte de la oficina afrontamos otra perspectiva la actuación de oficio tras el conocimiento de alguna irregularidad lo permite la ley andaluza es una posibilidad de actuación lo que sucede es que claro el grupo el cuerpo fundamental de actuaciones tiene su origen en una denuncia que es un poco el elemento que nos sirve nosotros de frontispicio en el que poder comprobar y corroborar el contenido de esos elementos pero no hay ningún problema que conocida una irregularidad y constatada por ejemplo a través de los medios de comunicación la oficina andaluza contra el fraude pudiera actuar sea como fuere lo que queda claro es la obligación de colaboración permanente de las administraciones con esta oficina antifraude y anticorrupción lo señala la ley informar sobre las actuaciones que han acometido para corregir las infracciones o presuntas infracciones que hayan sido objeto de detección por parte de la oficina la difusión de la existencia de esta oficina y de su vocación de servicio a favor de la transparencia y de corrección de irregularidades es uno de los primeros objetivos que se ha marcado este órgano sobre todo al ámbito de la función pública andaluza que haga uso de ella que se pongan en contacto con las oficinas y tienen conocimiento de cualquier tipo de irregularidad que se esté produciendo en su ámbito y que si no lo quieren hacer de manera personal o a través de una comunicación telefónica pues tienen a su disposición como digo los mecanismos que ya proporciona la página web de la oficina andaluza contra el fraude y la corrupción entre ellos el canal externo de denuncia andalucía andalucía sufre una epidemia judicial así de esta manera tan gráfica lo ha dicho el propio presidente del tribunal superior de justicia de andalucía para advertir de la alta litigiosidad que será en nuestra comunidad es una advertencia de lorenzo del río que ha hecho estos días al presidente del parlamento y los grupos con ocasión de la entrega y presentación ante la cámara del informe anual de 2022 sobre la actividad del alto tribunal andaluz el río también ha mostrado su preocupación por el colapso que padecen muchos juzgados por las convocatorias de paros y huelgas que están protagonizando diversos colectivos de la propia administración de justicia el diputado de adelante andalucía jose ignacio garcía dirige una pregunta a la consejería de salud sobre la situación de la atención sanitaria en la localidad habitana de ubrique en concreto quiere saber qué medidas se van a tomar para reforzar la dotación de personal y especialmente de los profesionales de pediatría del centro de salud de este municipio de la serranía gadital esperanza gómez del grupo por andaluzía pregunta a la consejería de turismo cultura y deporte qué planes tiene para garantizar la viabilidad de la real orquesta sinfónica de sevilla de cara a los próximos años solicita esta información después del acuerdo alcanzado para la mejora salarial de sus trabajadores entre los representantes de la plantilla y el consejo de administración en el que participan la junta y el ayuntamiento también se dirige a la consejería de turismo y cultura la diputada de box blanca armario para preguntar por el museo de las navas de tolosa ubicado en despeñaperros en la provincia de jaén quiere saber qué medidas tiene previstas la consejería para promocionar ese espacio propiedad de la diputación provincial y destinado a rememorar una de las batallas más importantes de la reconquista que tuvo lugar en 1212 el diputado socialista Rafael Márquez pregunta a la consejería de industria en el Cien y Minas si considera de interés la construcción de un parque eólico marino frente a con el de la frontera Belger y Barbate se trata del proyecto de aerogeneradores denominado Almadraba impulsado por la compañía ferrovial frente a esta zona de la costa gaditana y que tendría una capacidad de 495 megavatios la diputada del grupo popular Dolores Caetano solicita información a la consejería de inclusión social sobre la futura creación de una cátedra de las familias en colaboración de la universidad de Málaga quiere saber qué objetivos persigue este proyecto recientemente anunciado por la consejera con el fin de analizar e investigar la realidad y desafíos de todos los modelos de familias andaluzas Sevilla acoge esta exposición el terror aportada 60 años del terrorismo en España a través de la prensa es una colección de portadas de diferentes periódicos nacionales y de objetos encontrados en aquellos lugares donde ocurrieron los atentados con esta muestra se quiere evitar que las víctimas caigan en el olvido también reivindicar el rechazo a este tipo de hechos está organizada por la Fundación Víctimas del Terrorismo y la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo la pueden visitar si quieren en el Ayuntamiento de Sevilla hasta el 29 de junio la inauguración contó con la presencia del presidente del Parlamento de Andalucía ya saben que es uno de nuestros rincones favoritos del Parlamento y ya tiene que gustarnos porque del Parlamento de su sede nos gusta absolutamente todo hablamos de la biblioteca un lugar fundamental para profundizar conocer mejor la historia de Andalucía en ella no puede faltar la biografía del maestro de periodistas y escritores Manuel Chávez Nogales Este fue el primer libro que saqué de la biblioteca que son dos tomos de la biografía de Manuel Chávez Nogales para mí era un perfecto desconocido yo no conocía nada de la figura de este periodista sevillano y descubrí que además había hecho una especie como el viaje contrario que he hecho yo Él era un sevillano un periodista sevillano que durante un tiempo estuvo en la ciudad de Córdoba y yo pues soy una persona que ha venido de Córdoba ha venido a trabajar a Sevilla en los últimos años la verdad me ha servido sobre todo no solamente para conocer la figura de Chávez Nogales sino también para conocer la Sevilla del siglo XX del principio del siglo XX me ha servido también para conocer los lugares donde estuvo y hace un repaso a la historia global de ese periodo Chávez Nogales que fue protagonista y testigo privilegiado de grandes movimientos de la historia de esa época pues la verdad que me ha servido eso para recordar no solamente su figura sino también el tiempo y el espacio donde vivía ahora que llegamos al final de esta semana que en plena primavera ha tenido un poquito de otoño ¿verdad? nos apetece quedarnos en esos paisajes que nos sugieren ese tiempo en la Andalucía de interior por supuesto en Jaén en concreto en Guarromán y su entorno lo hacemos de la mano de alguien que lo conoce francamente bien el diputado popular Erick Domínguez en Jaén en Guarromán les esperamos que pasen siete días y nos volvamos a encontrar que sean muy felices que tengan una buena semana adiós ¿qué os puedo decir yo de mi provincia Jaén y más concretamente de mi pueblo Guarromán un pueblo chiquitito pero con mucho encanto enclavado en plena comarca norte de Sierra Morena es un pueblo que tiene 2.700 almas todas ellas hospitalarias por él transcurría la antigua nacional cuarta lo que nos ha hecho durante tantos años ser un pueblo receptor de visitantes y acostumbrado a tratar con todo el mundo pero hoy además es famoso por su gastronomía sus famosos hojaldres uno de los mejores del mundo y qué decir del mejor queso del mundo que también lo fabricamos y elaboramos en Guarromán no te pierdas nuestro municipio como digo además en una de las comarcas más bonitas de la provincia de Jaén junto a pueblos tan emblemáticos como Baños de la Encina o La Carolina capital de las nuevas poblaciones creo que no te lo puedes perder creo que debes de venir y creo que debes de quedarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!